hola hermanos le saluda su amiga en cristo jaceli mejía y mire qué hermosura aquí en la naturaleza podemos ver esos pajaritos escucharlos esta o sea lo hermoso que el señor ha hecho hermano y es para que nosotros lo apreciemos y lo cuidemos porque es un regalo hermoso que jesús nos ha regalado hoy 18 de julio el evangelio lo encontramos en mateo capítulo 12 del versículo 14 al 21 lo vamos a leer en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén y la palabra de dios nos dice así al salir al salir los fariseos planearon la manera de acabar con él jesús lo supo y se alejó de ahí pero muchas personas lo siguieron y él sanó a cuantos estaban enfermos pero les pedía insistentemente que no hablarán de él así debía cumplirse las palabras del profeta isaías viene mi siervo mi elegido mi amado en quien me he complacido pondré mi espíritu sobre él para que anuncie la justicia a las naciones no discutirá ni gritará ni se oirá su voz en las plazas no quebrará la caña resquebrajada ni apagará la mecha que todavía humea hasta que haya triunfado la justicia las naciones pondrán su esperanza en su nombre palabra del señor gloria a ti señor jesús podemos ver a un jesús dice que sanaba ahí en ese momento usted cree mi hermano que es el mismo jesús que hoy sana que hoy rompe esas cadenas mi hermano lastimosamente hoy en día lo que más necesitamos ser sanados es física mental espiritualmente mi hermano porque el demonio él ha querido destruir y como esos matrimonios haciéndoles pensar que tal vez la pareja les está engañando y tal vez una mentira y usted se ha dejado llenar de ese odio y usted ha dejado que el enemigo siga trabajando en su vida pero hoy la palabra de dios no está diciendo que él ha venido a sanar déjese sanar déjese alcanzar por el espíritu el mismo dice que pondrá su espíritu en su vida en su alma y cuando eso sea alcanzado usted va a ver las cosas de otro ángulo de con más vida con más esperanza y qué hermoso donde dice el versículo 21 las naciones pondrán su esperanza en su nombre yo sé que esta pandemia va a pasar porque yo confío yo le creo a él porque él está vivo y él lo ha prometido hoy hoy nosotros tenemos que poner esa esperanza en cristo jesús mi hermano nos vemos en el próximo evangelio comparte este evangelio el próximo evangelio el próximo evangelio